Tenían miedo que la correlación de fuerza que se dio y el resultado electoral en las elecciones municipales de España, ellos la esperaban para las elecciones nacionales. Y toda la derecha europea se concentró en España y puso sus billetes contra Nicolás Maduro para descalificar a Podemos. Esa es la verdad. Por eso a Maduro todos los periódicos le tiraban los titulares todos los días desde España. ¿Y cómo se explican ustedes? Que toda la televisión española tuviera en primera plan a Maduro. Porque si ganaban la izquierda en España, se iba a inundar toda Europa de izquierda. Y toda la derecha se unió para impedirlo. Únanse que nosotros también lo estamos unidos como pueblo.